Hola, 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 holitas, ahora estamos desde aquí, desde los pasteles, estamos haciendo un pastel para la sobrinaza, pero pues adivinen que lo quieren de Rampunzel y dije, pues les voy a enseñar como se hace esa trenza de la Rampunzel, que muchas personitas a lo mejor no saben, pero hoy les voy a dejar saber como hacer la trenza y como decorarlo con flores de fundam y pues sobre todo, darles el secreto, el tip de como ponerle la flor y que no se te caiga de tu pastel, así que vamos a comenzar con esto y de paso les hago la invitación a que se suscriban a este canal, donde les podré dejar estos tips y otras recetas y otros tips y muchas otras cosas que estoy haciendo y pues por favor, suscríbanse, no te vayas sin suscribirte para que no se te pierda el canal y después sepas en donde es donde se dan esos tips reales, reales, reales que te van a ayudar a tus pasteles, a bajar de peso, a hacerte tus mascarillas para las arruguitas, para las estrías, bueno, 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 ya no voy a comenzar con los comerciales no, 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 vamos a lo que vamos, pasa a la trenza, ah, ok, paso a la trenza bien, pues les voy a enseñar como se hace la trenza en esta charola, porque pues allí no lo tenía pensado, pero dije, pues por qué no, vente y vamos a hacerlo bueno, van a agarrar lo que es una duya de estrella, del tamaño que ustedes ocupen hacer la trenza, si la ocupan hacer grande, la duya va a ir más grande si la ocupan hacer pequeña, pues más pequeña, en este caso yo la he agarrado así, y pues aquí se las muestro ah, ok, vamos a hacerlo aquí, es muy fácil, solo vas a comenzar como haciendo una línea, pero un poquito del lado y enseguida vas a comenzar haciendo la otra, y para llenar aquí, solo vas a hacer esto, y así vas a hacer una por una, 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 ¿vieron? solo es comenzar así, dar la otra así, y aquí hacer uno así, para que no se vea de dónde va saliendo la trenza y siempre lo tienes que hacer más pegadito y más pegadito, para que sea una trenza así, corridita y bueno, pues ya ahí tenemos la trenza, ya la hacen a lo anchor que quieran, la hacen a lo largo que quieran y pues así la tengo aquí ahora, ya que tienen su trenza, vamos a hacer el tip de cómo pegar nuestras, nuestras flores a la pastel a ver, aquí yo ya he avanzado, tengo mi flor, a ver, déjense la muestro aquí ya tengo mi florecita y ya le he puesto aquí atrás el secretín, el secretín, el secretín bueno, muchachitas el secreto es que a tus figuras de fondant les pongas por detrás un poco de chocolate derrites tu chocolate y se lo ponen por detrás de la figura ok, aquí está el chocolate que nos van a usar ya derritido y solo es de pegarle a su flor un poquitín de chocolate para que ésta se quede en tu pastel yo ya tengo varias, ya está seco pero este es el secreto chocolate, ponganle a sus figuras de fondant para que no se resbalen en su pastel bien, pues ahora vamos a ponerle las flores a ver qué tal para que vean ustedes y es una flor algo gruesa a ver, a ver, a ver, a ver déjenme ver cómo lo voy a decorar qué flor le pongo y así y así vamos a irle poniendo las flores y así vamos a irle poniendo las demás flores y ahorita les muestro cómo nos queda con tanta florería bien, pues ahí lo tenemos ya listo con sus flores como ven les gusta déjenme su like déjenme su comentario por favor muchas gracias a todas las que están aquí y que están mirando esto muchachitos y muchachitas porque no solamente las mujeres se dedican a hacer la repostería sino también los hombres y también les va muy bien de la mano y aquí únicamente enseñándoles lo que nadie te va a enseñar ni tu mejor amiga te va a contar unos secretillos que nadie te puede contar tan fácil aquí encuéntrelos aquí estarán y aquí las sigo esperando para la próxima chayito se cuidan suscríbete 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 ayúdame a que crezcan las suscripciones ayúdame a que todas estas personitas que dicen deja de hacer eso nadie te va a apoyar ayúdame a que ellas lo vean y sepan que ustedes si saben apoyar vamos a dejarles el ojo cuadrado ¿cuál es el ojo? muy lindo Gracias por ver el video.